¡Suscríbete al canal! Ha descubrido más por miremos EICSB como una oportunidad de mejora. Pero una oportunidad de mejora ¿para qué? Para hacer lo que nos gusta hacer, transformar esas mentes que pasan por nuestros escenarios de aprendizaje. Y sin lugar a dudas, una de esas grandes preguntas que nos compete hacernos está ligada a los procesos de evaluación. Como ustedes saben bien, en uno de los estándares particulares de EICSB, una de las pilares, una de las columnas se llama el aseguramiento de la aprendizaje. En inglés, Assurance of Learning, de manera corta siempre lo mencionamos como AOL. Y el AOL lo podemos ver como un objeto mecánico. Define el objetivo, define la meta, define el momento en el que va a tomar el indicador, tome los datos y si esos datos se desvían de la brecha que usted ha establecido, pues tiene que implementar un plan de mejora. Esa es la mecánica. Eso es un proceso de mejoramiento continuo. Pero sentimos que eso no lo debemos hacer mecánicamente, sino que debemos entender como la gran foto, debemos entender como el gran propósito. Estar cada vez más sintonizados con esas grandes discusiones que desde la pedagogía se dan alrededor de los momentos de evaluación. Esa es donde tenemos la afortunada coincidencia de contar con Marta Lorena, que ha apoyado procesos semejantes en la universidad en momentos anteriores, que ha acompañado grupos como los nuestros a pensar, a discutir. Hoy no vamos a salir con el objetivo escrito, uno va a salir con la métrica, uno va a salir con la evaluación que tendremos que aplicar. Eso vendrá un poco más adelante de cara al segundo semestre. Hoy la invitación que les queremos hacer desde el proceso de acreditación y desde las declaraciones de la sexta, demos un espacio para pensar la evaluación. Demos un espacio para pensar esto como es, cómo descubre qué se ha aprendido, qué se ha logrado, y que esto sirva de abre bocas a ese ejercicio en el que estamos ingresando para lograr que nuestros programas acreditables en el marco de la acreditación de las escuelas, los tregrados y las maestrías, se impregnen de este sentir, se impregnen de esta forma de pensar y verse y nos ayuda a hacer cada día mejor lo que amamos a hacer, que es ser profesores de la universidad. Inspirar, crear y transformar. Marta Lorena es un gusto. Muchas gracias. Que nos hayas acompañado en estas sesiones de trabajo, como si nos comentaban al principio, no es hacer la mecánica, piensen en sus estudiantes, piensen en sus planes de estudio, piensen en sus mayas surpresas, pero también piensen en lo que somos en nuestra esencia. Muchas gracias, Decano. Bueno, yo también estoy muy contenta de estar aquí. Ahora le decía a los chicos que saludaba al llegar que ya parezco que viviera en Eafit, lo cual me complace mucho. Este es un espacio muy grato para mí. Y quiero decirles que esta es una tarde de conversación, como cuando uno va de visita a conversar con la gente que no conoce mucho, no nos conocemos mucho, ustedes entre sí sí se conocen bastante, y es una tarde de conversación alrededor de un tema que a mi juicio es apasionante, yo voy a tratar de decirles por qué es apasionante, pero que además hoy tal vez es la mayor cantera de conflictos en las aulas escolares. Cuando hablo de escuela me refiero a todos los niveles escolares, desde los chiquitines hasta los postdoc, porque tal vez la evaluación representa, como voy a tratar de mostrarlo, el ejercicio de poder en las aulas más grande, y más grande que tiene algunas variaciones, como lo voy a ver ahora. Así que este tema sobre el que vamos a conversar, por eso yo he organizado una presentación para no perderme, y digo para no perderme porque empiezo a hablar de esto, y aunque los invito a conversar, pues finalmente hablo yo. Entonces siéntanse autorizados en el momento que quieran de intervenir con un comentario, una pregunta, una situación, que eso lo que va a hacer es enriquecer nuestro ejercicio de conversación, así se desordena esa presentación, eso hoy no importa en esta conversación. Vamos a hablar del tema de la evaluación fundamentalmente, de lo que señalaba el señor Decano, una evaluación de los estudiantes, que hoy en la, digamos que en la literatura más contemporánea, está referida, como ven ustedes ahí en esa primera diapositiva, a una evaluación para el aprendizaje. O sea, eso le da un giro significativo a lo que ha significado la evaluación. Como vamos a conversar de ese tema, yo prometo que no me aprenderé seguramente ningún nombre, pero me parece rico en una conversación por lo menos mirarnos uno a uno un ratico a los ojos y decirnos quién es el nombre y de qué escuela es. No me interesa preguntarle las expectativas sobre eso, porque seguro que no las voy a cumplir, entonces ¿para qué vamos a hablar de eso? y ya iremos conversando en el camino sobre aquello que a ustedes les pasa, les preocupa o sobre todo aquello que ustedes piensen ha sido un gran acierto para compartir experiencias con sus colegas. Entonces, hagamos un pequeño ritual de saludos, simplemente con el nombre y la escuela y nos vamos ubicando. Por favor. Mi nombre es Sara Aguilar, yo pertenezco a la Escuela de Administración, la Negocio Internacional. Gracias, Sara. Mi nombre es Jaime Alberto Espina Mejía, pertenezco a la Escuela de Economía y Finanzas. Muchas gracias, Jaime, profesora. Zulma Cardona, soy de la Escuela de Economía y Finanzas y tengo la coordinación de la Especialización en Finanzas y la Maestría. Muchas gracias, Zulma. Gracias. Bien, ya te subí. ¿Se está oyendo? No, no, no. Estamos haciendo grabaciones, entonces, no es notificada dentro de la sala, pero es importante tener... Esto no oye. Muchas gracias. Ah, muy bien. Beatriz Uribe y trabajo en la Escuela de Administración. Leonardo Sánchez, de la Escuela de Administración, Contaduría Pública. Rubí Consuelo Mejía, en la Escuela de Administración y Contaduría Pública también. Ana María Ortega, Escuela de Administración, en el área de Mercadeo. Mi nombre es Sasha, de la Escuela de Administración y soy el coordinador de la Maestría en Administración, en el MBA. Ricardo Uribe, Escuela de Administración, Departamento de Organización y Gerencia. Buenas tardes, mi nombre es Sergio Castrillón, de la Escuela de Administración, el programa de Administración de Negocios. Buenas tardes, mi nombre es Catalina Gómez, de la Escuela de Economía y Finanzas, Departamento de Economía. Mauricio Bejarano, Departamento de Mercadeo. Javier Pantoja, Escuela de Economía y Finanzas, Departamento de Finanzas. Manuela Acevedo, Decano de la Escuela de Administración y Raúl Cardona, de la Escuela de Economía y Finanzas, del pregrado de Finanzas. Muy bien, entonces vamos a hablar por entregar esta conversación. Yo lo primero que quiero plantear con ustedes es lo siguiente. Esto tendría que ver con una primera pregunta, que es una pregunta fundamental. Yo se las voy a dejar ahí planteadas con cositas que en algunos momentos seguramente van a tener que volver sobre ellas, recabar sobre ellas y pensar para qué evaluamos nosotros en la universidad. Es decir, en cada uno de los programas o de las escuelas, para qué se evalúo. Esta es una pregunta que pareciera obvia, que pareciera un tanto como trivial, si se quiere, en un planteamiento de para qué evaluamos, pero es también la pregunta. Y es la pregunta porque de eso va a depender nuestra concepción de evaluación, ¿cierto? ¿Para qué evaluamos? Nosotros evaluamos para que los chicos aprendan, evaluamos para formarlos, evaluamos para ir armando una pirámide porque no podemos graduar tanta gente, etcétera, etcétera. Pero digamos que hay un postulado básico en el ejercicio de la evaluación porque esa evaluación tiene un campo, una superficie, que para el caso nuestro son los programas. Es la universidad y son las aulas en su espacio más reducido, reducido en el sentido de entender también el aula como un espacio simbólico, es decir, no solamente un espacio físico, sino todos aquellos lugares de encuentro mediados por el saber. Entonces, hay un ejercicio de fondo en todo esto que es el de formar ciudadanos. Y formar ciudadanos en términos de sus capacidades o bien podríamos llamar de sus competencias, que es, digamos, el punto nodal del cual uno no se podría desprender para hablar del tema de la evaluación. Un poco como en este sentido. Nosotros no podemos instaurar novedosas prácticas de evaluación si no somos capaces de revisar la estructura curricular, la estructura para la enseñanza, las didácticas, las formas de, porque eso no sale. Yo te podría decir, dime tú cómo evalúas, Mauricio, y yo te digo cómo enseñas. Pero también lo podría decir al contrario. Sara, dime cómo enseñas y yo te digo cómo evalúas. Pero el problema de eso es que hoy no nos sale, hoy no hay como un clic, un encuadre adecuado entre la enseñanza y la evaluación. Y no lo hay por varias razones. Vamos a establecer una primera en esta conversación. A todos nosotros, en la calidad de profesores o de estudiantes, nos habita una memoria sobre la evaluación. Es decir, compone nuestra existencia una memoria. Si hiciéramos un pequeño ejercicio, es decir, cuente cada uno una historia de la evaluación. Probablemente van a salir historias muy chistosas, ¿cierto? Otras muy dolorosas y unas muy maravillosas. Pero probablemente las más de ellas, incluyendo las que tienen sentido del humor, van a tener un dejo ahí de algo que fue realmente, hoy no lo cuenta muerto de la risa, pero cuando tiene 15 años o 15, o 5, o 8, es bastante dolorosa de pronto esa situación. Ese lastre no es fácil de quitarlo, de despojarse de él. Esa situación es bastante complicada y como decía ahora, nos habita. Pero hay una segunda problemática frente a eso. Los estudiantes traen su propia memoria de la evaluación y como los han evaluado en el colegio, en semestres anteriores, en la vida en general. Pero los profesores traemos la nuestra. Ustedes, economistas, ingenieros, contadores, tienen una memoria de cómo los evaluaron a ustedes. Y tenemos algunas investigaciones, por ejemplo, que han mostrado que no hay caso. Que por más de que a usted lo intente informar, usted va a seguir evaluando como a usted lo evaluaron. Nosotros, pues, para poder decir que esto vale la pena, vamos a decir que no, que si hay caso, que hay manera de poder revertir un poco esas prácticas de evaluación a la luz de lo contemporáneo, de lo que hoy se está planteando, digamos que en el ámbito grande de la formación y de lo pedagógico sobre ella, que nos haga, por lo menos, revisar nuestras propias memorias en el cuerpo de la evaluación para hacer propuestas un tanto novedosas. Pero lo que está inscrito ahí tiene dos grandes escenarios. Uno, el de la demanda externa sobre la evaluación. Por eso es grato escuchar lo que ustedes están haciendo. El recano lo dijo dos o tres veces en sus palabras introductorias para pensar lo que nos gusta hacer, ser profesores en estas escuelas, eso de ser enseñantes, de haber ligado el proyecto de vida a un proyecto con el conocimiento. Es decir, cuando uno es profesor, entonces no hay que decirle, debe preparar la clase de mañana, porque eso hace parte de su hacer, de su ejercicio, así sea ingeniero, contador, economista, médico, etcétera, etcétera. Hoy lo que nos reúne, por ejemplo, en esta sala es el lugar de maestros, que fungimos de maestros y hemos hecho de eso ya un proyecto de vida. Y ahí es donde entra nuestro lugar de académicos, de intelectuales, en el ámbito de lo formativo, que luego voy a eso que estaba señalando. Entonces, ¿formar ciudadanos capaces de qué? Porque esto es lo que tiene que ver fundamentalmente con los principios de la evaluación. Por un lado, de trabajar mancomunadamente. Es decir, hoy pareciera confundido en el ámbito, digamos, académico y social, trabajar para que nuestros estudiantes tengan competencias por haberlos vuelto competidores. Entonces, todavía encontramos aulas de todos los niveles donde hay ejercicios de velocidad. No sé si a alguno de ustedes le tocó un ejercicio de velocidad cuando ponían multiplicaciones, sumas, sobre todo en matemáticas, y los dos primeros que salían al tablero. Entonces, uno no sabía si era ser competente en matemáticas o en carreras o en atención o en qué. A mí eso, por ejemplo, me generaba un estrés espantoso y jamás llegué. Sí, pues cuando yo estaba medio mirándose eso de acá, bueno, yo ya era la última, pues ya todos habían llegado con el cuaderno. Pero estoy simulando una situación que hoy ocurre de muchas maneras en el aula. Pero además, ese culto que hemos dado a la excelencia, muy de la mano de no entender procesos para la certificación o la acreditación de calidad, sino por una competencia desmedida, que no es lo mismo que formar sujetos competentes o capaces de trabajar por eso de la riqueza colectiva. Por aquello que tiene que ver con lo espiritual, con lo humano, con la posibilidad de que el otro, como lo diría Ana Arendt, encuentre un lugar en el mundo. O sea, cuando nuestros estudiantes llegan al aula, como lo dice Ana Arendt, tendría que convertirse el aula en un lugar de encuentro. Es decir, que el adulto, no importa que los estudiantes sean mayores que nosotros, el adulto maestro sea capaz de decirle que aquí es bienvenido, que todos son bienvenidos, y que aquí hay un lugar para usted. Y que lo que a mí me corresponde hacer, es hacerme responsable de que usted tenga un lugar aquí. Y que además, me hago responsable de lo que usted trae. ¿Eso qué quiere decir cuando hablamos de evaluación? Me hago responsable de lo mucho que ha leído de economía, o de lo cero que sabe de eso. Me hago responsable de que usted no ha entendido que para trabajar esto tiene que saber algo de estadística y de matemáticas básicas, y de geometría, me hago responsable. Y no para que yo se lo enseñe todo lo que le falta, porque no es un remedial la universidad ni los primeros semestres. Es para que el otro se dé cuenta de cuáles son las condiciones básicas de este lugar. Entonces, se le pueden ayudar a conseguir, o simplemente se tiene que dar cuenta que este no es el lugar. ¿De acuerdo? Porque no es hacer todo el tiempo como esa especie de subsidios de los que hablaremos luego. Esa riqueza colectiva se empieza a construir, cuando hablamos de evaluación en la universidad, en las aulas. Se empieza a construir allí en las relaciones que podemos tejer, de muchas maneras que vamos a ir mostrando en lo largo de esta conversación. Decide entonces de esas necesidades materiales, pero fundamentalmente de las necesidades espirituales, que pasan por la palabra, por el lugar del otro. Y favorecer el desarrollo de una conciencia moral, estética y ética. Es decir, lo que quiero señalar acá es un poco que ser capaz de cuidar de sí mismo, cuidar del otro y cuidar de lo otro. Es decir, lo ético, lo estético y lo político, en términos de cómo construir un aula donde un nivel básico es que yo cuido de mí mismo. Y eso es lo que me permite cuidar del otro. Y me permite además cuidar de lo otro. ¿Eso qué tiene que ver con la evaluación? Todo, todo. Porque la evaluación es también el lugar por donde más fácil se van colando, se van metiendo el que más, digamos, intersticios abre ahí para excluir. Entonces, la evaluación puede ser un ejercicio para la mediación o para la exclusión, que tiene que ver también con una concepción del poder. Entonces, por favor. Darle cabida, permitirle que su palabra entre. El error es un error que puede ser, digamos, un premio pedagógico para el aula, porque te permite en el lugar de profesor entender dónde hay una cosa que es un bache, que es una situación problemática. Es generar una comunidad de indagación en el aula. Es ayudarle al otro a entender cuáles son esos básicos que se requieren para estudiar economía, finanzas, contaduría. Eso que decía ahora, ¿cierto? Yo me hago responsable de ese lugar. Pero responsable en términos de poderle mostrar ese panorama. Es como cuando uno va a una ciudad que no es su ciudad, ¿cierto? Y tiene que conducir. Una de las primeras cosas que pide es indicación, es un mapa, ¿cierto? Para poder transitar por ahí. Es como el mapa. Es como, vea, este es el camino que hay aquí. Este es el panorama completo. ¿Cierto? Usted cabe con su diferencia. Por ejemplo, cuando hablamos con los maestros de la educación básica, pero vale el ejemplo perfectamente para la universidad, ¿cuántos chicos tiene la AFID de ser pilo paga? 350. De esos chicos hay que también hacerse responsable. Porque no basta con que entren, ¿cierto? Entonces, ser responsable es ayudarles con la voz, porque usted está más formado que ellos, usted es el profe, usted es el grande, para mostrarle al ministerio, por ejemplo, que esos chicos no pueden coger todas las materias. Como un niño que viene de estrato 6, ¿cierto? Que ha tenido otras posibilidades frente a la vida y viene de unos niveles precedentes en la educación con más altas calidades, digámoslo así. De eso me hago responsable. De la voz del otro, para decir, pues no pueden coger 6 materias como los otros. Porque tienen, digamos, que una poca relación con las matemáticas, con las ciencias básicas. Y entran a estudiar una ingeniería. Entonces, yo los suelto con 7 materias y los ahogo. Es, ¿cómo busco un mecanismo para catapultar al otro? Si coge 4 de 8 o 4 de 7, probablemente le vaya mejor que si coge 7 materias. Pero además no es solamente ayudarlo económicamente, son las necesidades económicas y espirituales. No basta con hacer indicadores y decimos, tenemos 338 de ser pilo paga. No, eso no basta. O sea, ¿cómo dispone la universidad? Mecanismos de inclusión para esos chicos. Y eso en genérico, ¿en tu aula cuáles dispones? Que no haya una segregación, que la voz de ese chico cuente, que la pregunta que haga tenga valor, que la voz de él es tan respetada como la del otro. Eso. Eso es, me hago responsable. Y que él entienda ese tipo de catapulta, pero es que yo me siento discriminado yo porque hay 4. Mira, estos son los riesgos, esto es lo que pasa. Eso necesita una evaluación diagnóstica. Hay que hacerla. No para ellos, para todos. Eso es un poco lo que significa. Por favor. Pero, no sé, pensando en la pregunta que hace Mauricio y en tu respuesta, también pienso que hay en cierta forma una responsabilidad colectiva. Me explico. Cada curso, si lo queremos ver así, es una parte de un proceso que debe ser pensado como proceso, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, también me refiero a una responsabilidad colectiva en que los cursos previos, por ejemplo, o los niveles previos a ese punto donde yo estoy, deben aportar todos los insumos que yo requiero para que yo, en ese momento, pueda llevar a cabo como esos objetivos particulares de ese curso, pero que están enmarcados en unos grandes objetivos de todo el proceso. Hay varias cosas, profe. Una es que eso es absolutamente cierto. Y lo otro es que no funciona tan lineal como uno lo puede decir, como lo verbaliza. No funciona así porque la relación entre el aprendizaje, entre la enseñanza y el aprendizaje, no es una relación causal. Y eso no lo enseñaron siempre. Enseñanza, rayita, aprendizaje. Yo enseño, usted aprende. Eso no es una relación causal. ¿Cuál es nuestro lugar de maestros? Enseñar. Y buscar seducir al otro con lo que yo me sé, con lo que a mí me apasiona enseñar. Pero eso no quiere decir que el otro aprenda, porque hay una relación de corresponsabilidad clarísima. Y vamos ahora a detenernos un poquito en ella. Pero el otro asunto es que nosotros, es muy común escuchar en la formación universitaria, por ejemplo, ¿ustedes con quién vieron Matemática 1? Esta es la 2. Y es la misma universidad y es el mismo plan curricular, ¿cierto? Entonces, uno no debería entregarle al profe de Matemática 2 un alistado de los que ganaron. Uno debería, y es un ejercicio que se está haciendo en muchas universidades, entregarle al de la 2 unos sujetos que tienen unos estados de la transformación. Pero entonces el primer puede decir, ¿a qué horas? Pues Marta, lo era padre loca, ¿qué horas va a hacer uno eso? Lo que pasa es que hay que disponer la universidad, desde los entes administrativos, a que este tipo de cosas funcionen. Y no es un acto mecánico, porque lo que tendríamos que hacer es que los profes tomaran sus decisiones para que el gran mapa, que llamamos el pensum, esté claro en términos de varias cosas que se nos van a presentar en esta conversación. Una, no todo puede ser enseñado. Entonces uno llega a hacer el doctorado, el posgrado, y cree que los que están chiquitos allá en pregrado tienen que saber lo que yo me sé y pensar como yo pienso. Ellos piensan distinto. Y usted, si intenta enseñarlo todo, jamás alcanzará ningún tiempo posible para serlo enseñado. Entonces, lo que tenemos que tener claro es, esa selección de la que voy a hablar ahora, de objetos de conocimiento, cómo se distribuye en el pensum, voy a detenerme ahora más adelante en eso, pero eso implicaría una comunidad de profes que se conversan, una comunidad de profes que sabe cómo va el colectivo. ¿Cuántos estudiantes tienen en la escuela de economía? No sé, 280. Claro, hay unas muy grandes, hay unas más pequeñas, entonces habrá que hacer subdivisiones, pero un pregrado con 300, 400 estudiantes, es posible conocerlo entre la gama de profesores. Ahora, hoy tenemos otro problema importante, y es que la figura del profesor de cátedra, no sé cómo está el porcentaje para ustedes, pero la figura del profesor de cátedra, que es una figura importantísima, es ese profesor que está afuera, en un espacio laboral, y que viene a contactar la universidad con el campo del oficio. Hoy no, hoy no es esa persona, es uno que hace cátedra por muchas partes, entonces no puede traerlo de afuera a la universidad, ese catedrático, digamos, no está en esencia mayoritariamente. Entonces, ese desfase está ahí también, ¿cierto? Un montón de profes de cátedra que no es que no tengan un saber, que no es que no sean maravillosos, sino que no tienen el mismo tiempo para interactuar en aquellas relaciones de investigación académicas, intelectuales, que tiene que tejerse entre el grupo docente, para uno entregar estados de la transformación. Porque todos nosotros somos capaces de decir hoy que lo previo es básico para aprender. Y si nosotros sabemos que no lo tienen, nos acosa tanto el currículo que decimos, no importa, yo tengo que seguir. Yo no me puedo detener a que ellos aprendan lo que ellos no se sabe. Y ahí no hay caso, ya empezamos mal. Y hay maneras de detenerse. Profesor. Es que el modelo está montado en una serie de prerequisitos. Para poder ver esta, hay que saber esta. Se supone que estamos a hombros de gigantes en ese proceso que decía Javier ahora, en términos de... Pues hombre, no se puede ver la multiplicación y la división si usted no ha visto la suma y la resta. Y así fue que la gran mayoría de los que estamos aquí aprendimos en ese modelo. Pero yo realmente quería era decirle que esa visión que usted planteaba al inicio de la charla, yo creo que es una visión maternalista de la educación. Yo vengo de un colegio, de otro municipio donde no tenía ese nivel de avance que usted planteaba ahora. Y entonces cuando llego a esas matemáticas 1, 2 o como se llamaba en ese entonces, pues hombre, yo lo que tenía que hacer era por mi cuenta, no era responsabilidad del profesor, era ponerme a la par o nivelarme haciendo un esfuerzo de esta clase realmente. Y asistí a... Hasta hace poco a un curso de una maestría en riesgos donde el profesor decía que lo que se estaba enseñando aquí era lo mismo que se enseñaba en Europa y en Estados Unidos y que los estudiantes eran unos flojos porque allá ponían a leer y usted tenía que nivelarse por lo alto y no por lo bajo, que es una visión más tradicionalista de la educación. Frente, yo de manera atrevida, diciendo que una visión maternalista de la educación. A ver, eso es muy interesante lo que usted plantea. Yo espero que cuando sean como las 5 y media ya no la sienta tan maternalista porque el asunto no es un asunto individual, profe. Es un asunto del Estado. O sea, es fácil decir... Yo se voy a poner un ejemplo. Voy a hablar de mi universidad que es la que yo más conozco, además porque es la mía, ¿cierto? Pero estamos muy orgullosos, decían en un momento públicamente un vicerrector, porque tenemos 43 mil jóvenes inscritos al examen de admisión. Y yo decía, pero orgulloso, ¿de qué puede estar uno por Dios? ¿O eso qué muestra? ¿Y cuántos cupos hay para 43 mil chicos? En ese momento había 2.700 cupos. ¿Y cuántos de esos chicos ganan el examen de admisión? Lo ganan. No estoy diciendo que el punto de corto lo pasan, lo ganan. Más del 70%. ¿Eso qué muestra? Un déficit de la educación. Entonces es fácil, a la universidad es pública. Usted puede pagar mil pesos, esfuércese, haga un esfuerzo, estudie por su cuenta. Eso es maternalista. Porque es una responsabilidad del Estado. Porque la Constitución Política dice que la educación es obligatoria y gratuita y de calidad. Ahora, ya para eso existe la universidad pública. Yo no estoy diciendo que sea una responsabilidad del profesor. Todo lo contrario. Todo lo contrario estoy diciendo. Estoy diciendo que el profesor tiene una responsabilidad consciente. Aquí hay un lugar para usted para decirle, mire, este es el panorama de lo que hay que hacer. Entonces yo voy a sentarme contigo, contigo, contigo. Vamos a mirar cómo estás con relación a esto. Y la universidad va a buscar unas condiciones para ello. No usted solo. Porque entonces usted tendría que triplicarse y darles una clasecita a ella, a ellos, para que puedan... No es una responsabilidad individual, ni del profesor, ni del estudiante. Una responsabilidad colectiva. Hay que revisar. Ser Pino Paga es un buen programa. Pues sin duda que sí. Pero ¿qué otras condiciones hay que ponerle a Ser Pino Paga? Las mismas condiciones que hay que ponerle a la jornada completa en las escuelas. Porque eso puede ser indicador y está perfecto. Hay la comida para los niños. Y a ver las horas estas para los maestros. Eso es dinero. ¿Y ese dinero dónde está? Si Hacienda no lo gira, eso sigue siendo un cuento chino. Entonces, claro, la voz del discurso puede decir, es que los maestros no quieren, pero ya les dijimos que pongan jornada única para los niños, que eso es lo que va a ayudar. ¿Y cómo la ponemos? ¿Qué les damos de comida? ¿Qué condiciones les creamos a los... Un niño chiquitico, ¿qué tiene que hacer? Se nos fue Sara. Pero un niño chiquitico tiene que comer, dormir y jugar, no más. Eso es lo único que tiene que hacer un bebé. Y a ver en una escuela de jornada única, donde duerme, juega y come. Y eso no lo dije yo, pues yo sería rica y famosa si lo hubiera dicho. Pero a ver, entonces es una condición del Estado. La otra es la que usted está poniendo de presente. Yo digo más cositas y por ahora a las cinco y media volvemos sobre el tema. No sé qué dice. Entonces, vamos a mirar esto en el marco como de algunas... Aquí todo es algunas, pues aquí no, esto no puede ser un discurso, incluye completo ni total, es algunas cositas para la conversación. Como algunas de esas tensiones de la evaluación, mire, evaluar es un proceso inmensamente complejo, que no complicado. ¿Cierto? Es complejo. Pero habría que preguntarse por qué se nos complicó, por qué se nos volvió tan complicado. Porque evaluar es un acto con natural al humano, completamente con natural al humano. O sea, nosotros todo el tiempo estamos haciendo ejercicios de evaluación, en todo. Cuando uno coge la carta en el restaurante y elige, cuando mira cómo amaneció el día, a ver si se pone saquito o no se pone saquito, cuando va a tomar el metro, cuando va a sacar el carro del parqueadero. Todo el tiempo, cuando saluda al otro, todo el tiempo hace actos de evaluación. Es con natural al humano. Hay un ejercicio muy bonito, donde en la técnica de cadaver exquisito, de los surrealistas, en 1925 y demás, que se conocen la técnica de cadaver exquisito. Es una construcción colectiva que se hacía básicamente sobre la pintura o sobre la poesía. Entonces, tú empiezas a pintar algo en un papelito o a escribir, doblas lo que hiciste, se lo pasas al compañero, hay un tema, y luego se abre a ver qué salió sobre ese tema. Un cadáver exquisito se llama la técnica. Es muy bonita y nosotros hicimos, por ejemplo, con la técnica de cadáver exquisito, un trabajo de evaluación con profesores universitarios, donde se le entregaba una etapa de la historia de la humanidad y un suceso a pequeños grupos. Entonces, por ejemplo, la prehistoria. Entonces, un suceso era las herramientas, o ya volverse nómadas, sedentarios, etc. Y ellos escribían sobre eso, pero la condición para ese pequeño párrafo que pasaba al compañero es que tenía que mostrar un acto evaluativo que haya dado un cambio a la humanidad. Entonces, lo que yo le muestro a mi compañero es la última línea, si es un escrito, o no tapo todo el dibujo o dejo la última línea del poema, ¿cierto? Entonces, yo le dejo la última línea y es la primera línea de tu párrafo. Entonces, es muy bonito. Por ejemplo, había una línea que recuerdo donde dice que está la tribu reunida, los ancianos están puliendo las lanzas y las mujeres están recolectando cosas con los niños, porque ya son sedentarios, en fin, y llegan los cazadores. Y empiezan a conversar y a decir que definitivamente necesitan lanzas más largas, filos más dentados. ¿Qué pasa ahí? ¿Con qué se encontraron? Se encontraron que esas herramientas construidas por los ancianos ya no servían para el tipo de animales que estaban cazando. Entonces, fue una observación, una descripción detallada de lo que hace que esa herramienta mejore y puede dar un paso a la humanidad. Ni qué decir de las del fuego, de pasar de lo crudo a lo cocido, por ejemplo, qué le significa a la humanidad, hasta llegar a la nanotecnología, por ejemplo. Entonces, eso empieza a mostrar que la evaluación, o a que cada uno se dé cuenta que la evaluación hace realmente progresar. Si no evaluamos, no mejoramos, no sabemos cómo vamos, no tenemos información suficiente para saber cómo vamos. Entonces, la evaluación, lo que ha pasado con la evaluación en el ámbito institucional es que se entrabó. Pues, ¿por qué si era tan natural? Cuando entran las instituciones fundamentalmente educativas, se complica tanto, ya deja de ser un acto complejo y se vuelve un acto complicado. Acuérdense ustedes del código Hammurabi, que era básicamente para los constructores, entre otros oficios, pero si la casa que usted construía se caía, el código determinaba que había que cortarle las manos. ¿Cierto? O sea, ¿qué de eso nos queda? ¿Cuáles son las historias que hay por allá lejos? Y un autor que se llama Ángel Díaz Barriga, rastreando a Foucault, hace unos recuentos muy bonitos y dice, por ejemplo, ¿cuál era la concepción que tenía de evaluación Comenio, siglo XVI? Y Comenio no hablaba de evaluación, todo el tiempo hablaba de examen. Que hoy hablar de examen nos produce una cosa muy horrible, ¿cierto? Pues eso genera mucho miedo. Pero Comenio siempre hablaba de examen, solo que el examen estaba referido a decir, en cada encuentro haga un examen. Luego rete a dos o tres parejas para que en público expongan lo que tienen en su examen y usted, profesor, cuide que nada quede por corregir, ni en sus mentes ni en sus libretas. Esa es una definición hermosísima de un examen. O sea, no hay que tener plantilla, llevárselo para calificarlo mientras uno ve el partido. Es realmente una relación distinta con lo que significaba aprender. Pero en ese rastreo empieza a decir, bueno, ¿y qué pasó? Si era tan fácil porque hay un ejercicio de examino y luego miramos entre todos cómo vamos. ¿Dónde se pierde? ¿Qué es lo que se enreda? Y plantea entonces este autor que cito, que cuando llegan los hermanos de la Salle, cambian la cosa, dice, haga un examen cada día, entrégueselos al director para que él en público los entregue, alabando a los buenos y reprendiendo a los malos. Y ahí se dañó la batica de cuadros, ¿cierto? Y se dañó porque justamente ahora empieza una cosa que hay que ganar a como de lugar. No aprender, ganar. Eso de formarse al interior del aula con los conocimientos que traen, pasa a un lugar relegado porque lo que corresponde es ganar. Y ganar, insisto, a como de lugar. Entonces, esas prácticas de la evaluación entran, que son un montón, ¿cierto? Estoy haciendo unas zancadas gigantescas. Las zancadas se encuentran, digamos que en este momento histórico y político con una situación bastante compleja y es la que está enunciada ahí como la evaluación externa y la evaluación interna. Nosotros vamos a hablar básicamente, o estamos hablando de la evaluación interna, es decir, la evaluación del aula, de la escuela. Pero eso no quiere decir que no aspiremos a mejores resultados en la evaluación externa, que tiene que ver también con las pruebas censales. Para el caso de la universidad, pues saber pro, pero también la búsqueda de acreditaciones nacionales e internacionales. Esas son las evaluaciones externas. Hoy, por fortuna, una buena cantidad de los modelos de evaluación externa están hablando de ese punto en el que ustedes, pues, invitan a esta reflexión y es pensemos en el aseguramiento de los aprendizajes, que tiene que ver con evaluar para el aprendizaje, ¿cierto? La evaluación para el aprendizaje. Entonces, esos dos tipos de evaluaciones, la interna y la externa, nos han puesto en un lugar competitivo que ha desdibujado, esa es la tesis que estoy planteando, la evaluación interna en el aula. Genéricamente lo digo. ¿Por qué la ha desdibujado? Porque estamos consiguiendo, estamos buscando indicadores para la externa. Entonces, hoy, por ejemplo, un llamado que recibimos los que trabajamos en evaluaciones, ve, ¿puedes dictar un curso para los muchachos que se van a presentar al saber pro sobre cómo van las todas de estado? No, no puedo. Pues porque no sabría qué engaño, pues, con los muchachitos. No tengo ni idea, pues, de eso que se hace. Y yo hice las de educación, pero nada que ver, ¿cierto? Incluso en la facultad, una vez que hice una conferencia para los chicos, pues, casi se reventó el auditorio y me decía alguien, Marta, ¿verdad qué poder de convocatoria? Yo no es que lee el título. Apenas yo diga que no va a hablar de las pruebas, se van a ir todo, ¿cierto? Porque, ¿qué puede uno decir de las pruebas? Pero el pedido es cómo entrenamos los chicos para las pruebas. O es, el de la dirección es, hagan examen tipo saber pro, para que ellos vayan aprendiendo a responder. En la básica teníamos hace 20 años un único examen, bueno, hace más, que era ICFES de 11. Y entonces sabíamos que el grado 11 se perdía, los contenidos del 11, porque se la pasaban preparándonos para el 11, para el ICFES. Pero ahora nos preparan para las de tercero, para las de quinto, para las de noveno, para las de 11 y para las de la universidad. Eso es a lo que yo me refiero. Y si hay una preparación que desconoce la vida cotidiana. Las ciudades de nuestro país se revuelcan cuando los colegios grandes abren la admisión para los niños. O sea, algunos incluso hay que embarazarse de acuerdo con el horario, con el cronograma del colegio, para que su hijo quepa. Y hay un nivel de tensión, y llaman a las maestras de los preescuados y dicen preparame el niño que se va a presentar al colegio. Eso lo que significa es que desconfiamos de nuestra vida interna, de lo que hace el aula, como que preparame el niño, en qué te lo preparo y lleva un año aquí, ya tiene que estar preparado o no. Pero claro, esa competencia ha hecho que hoy, para presentar el examen de un chiquito de 5 años, entonces ya cuántas palabras dice en inglés, cuántas en alemán, hasta dónde sabe los números, cuáles colores tiene, si escribe, si no, eso es infame. Un niño tiene que jugar, comer y dormir, más nada. No tiene que hacer más nada, eso es lo que tiene que hacer. No aprenderse nada. Ahí se lo aprendió todo. Pero ese afán ha hecho que la evaluación interna, esta de la cotidianidad en el aula, quede completamente desdibujada por buscar resultados. Entonces nos hemos dedicado a refinar los indicadores. Y los indicadores se han vuelto especies como de, de dioses, ¿cierto? Al interior de las instituciones, donde la búsqueda del indicador es una búsqueda a ultranza del indicador. Pero la pregunta fundamental por eso es ¿qué construyó el indicador? Yo les voy a contar una anécdota que no se vea sino aquí entre nosotros. Que yo hice la interventoría de un proyecto, digamos como en la Luciérnaga, que es de otro país, ¿cierto? Para que no quedemos muy cerquita. La interventoría de un proyecto grande de ciudad, y resulta que un día, bueno, eran muchas áreas, la de salud, llegué y me dice, el área de salud, la coordinación me dice, mira este indicador, pues 330%. Yo, ¿qué es esto? Y me dijo, pero subí, pues estábamos en las goteras de ese otro país, ¿cierto? Llevaba un muy buen refrigerio, ¿sí? Entonces, para las 30 personas que inició, cuando les dieron ese refrigerio, aquí van a dar este refrigerio, también todos los días, sí. Entonces, cuando uno sube al otro día al taller, le dice, caminá, entonces se lleva la tía, el hermanito, el primo, el señor de la tienda, ¿cierto? Y firman la hojita a la entrada, ¿con qué se hace el indicador? Con esa hojita, ¿cierto? Entonces, eso era, y cuando repartían el refrigerio, vacío, lo que hacemos es, repártalo más temprano, para que vayan los que tienen que ir, pues, porque qué bobada, ¿cierto? Uno podría haberlo dicho al contrario, repartilo al filo de que se acabe, ¿pa' qué si ellos no quieren estar allá? Usted subió por el sanduchito, tome el sanduchito, eso también, y con la plata del Estado, ¿cómo es el sanduchito? Eso no pasa nada, ¿cierto? Pero cuando voy, entrego informe a ese, de ese gran proyecto, me dice, bueno, vas a quitar ese indicador, Marta Lorena, yo le digo, yo no te lo voy a quitar, pero le dé el asterisco, porque, ¿qué indica ese indicador? Hambre. Eso no indica que hubo formación, pero ¿quién dice que el indicador es mentiroso? Ahí están las firmas de toda la gente que subió a trabajar esas prácticas que se trabajaban allá, pero no subieron a eso. Entonces, esa búsqueda de indicadores a ultranza hoy está pesando mucho, porque ese indicador, yo no tengo nada contra los indicadores, lo que quiero decir es que el indicador tiene que llenarse de esencia, hay que ponerle vida, hay que ponerle humanidad al indicador para que indique realmente, y para que indique lo que indica. Entonces, recuerdo la conversación con los decanos y con Manuela, entonces hagamos esto como una apuesta de un discurso ahí que es el que nos interesa, porque yo también les decía, yo de indicadores, yo no sé, eso saben ustedes mucho, yo de eso no sé, yo sé más de un discurso que podría darle apoyo, amparo a la construcción de indicadores para el aseguramiento del aprendizaje, ¿cierto? y para lo que eso significa, pero ahí hay un riesgo muy grande, porque por ese desfiladero se está yendo la formación, ¿cierto? en el afán de construir indicadores. Miren un ejemplo que a todos nos ha tocado y de maneras importantes. La formación de doctores. Claro, formar doctores es muy importante, pero no a cualquier costo. Una facultad que tiene ocho doctores de la misma parte y en la misma cosa, ¿qué le pasa por dentro? No le pasa mucho. Entonces, claro, hay que entender tu deseo de irte a ser un doctorado, pero ¿cuál es el deseo de esta institución que te tiene también? ¿Cierto? El deseo en el sentido más teórico de hablar del deseo. Entonces, ¿qué significa? El mismo ministerio en un momento los llamó doctores de Olla Express. Acuérdense ustedes cuántas titulaciones estaba tratando de negar y no fue capaz. ¿Y por qué no fue capaz? Porque eso le bajaba a los indicadores en los rankings. Entonces, dejemos a esos doctores. Pero hubo gran discusión con doctores de ustedes saben de dónde, de qué lugares del mundo, que no se iban a validar en Colombia, pero eso nos dejaba muy abajo. Yo recuerdo en la época, dame un segundo, en que fui la decana de la facultad, en un académico, el señor rector decía un poquito alterado que no estábamos en ninguna lista, estaban mirando los resultados de Shanghai. Entonces, yo le dije, rector, una pregunta. ¿Nosotros queremos estar en la lista de Shanghai? Pues le provocaba, yo creo que tirarme por una ventana, ¿cierto? Pero muy decente, él es el rector, era el rector. Yo decía, porque si queremos estar en una lista, hay que cambiar el plan de desarrollo, hay que cambiar el lema de la universidad, hay que cambiar los planes de acción, o no. Que si decimos que somos una universidad para las regiones que atienden esas regiones que requieren nuestro país. No son los mismos indicadores que para entrar en una lista. Vamos a entrar distinto a la lista. Y pues, y hacía este chiste con mis compañeros, hay una manera de ponernos a las puertas de entrar a una lista y es meter a García Márquez en la nómina. Ya murió, no lo metimos. Porque un Nobel dispara en... Pero, ¿qué le pasa a una universidad con tener a García Márquez en la nómina? Incluso adentro. Pero, pero indicador sube. Entonces, ahí hay... Ese es el riesgo entre esa evaluación externa y la evaluación interna. Lo que yo quiero plantear es que una buena evaluación interna garantiza, profes, mejores resultados en la evaluación externa. Y el camino es, a mi juicio, ese es el camino. Porque hay que leer a Martha Nussbaum cuando plantea en ese hermoso libro de sin fines de lucro qué es lo que significa sacar la formación y las humanidades porque necesitamos hacer indicadores. Profe, usted quería decir algo. No, no, no. Ya no. ¿Qué va a placer? Y eso que no las imprime. Claro, por favor, profesor, por favor. Seguramente vamos a avanzar en el tema, pero ayer que veo el título de formar ciudadanos competentes y tú ahorita en una de las de los slides de las presentaciones decías como favorecer el desarrollo de la conciencia moral, la sensibilidad ética que demás. Y eso generalmente no se puede dar en masa. Lawrence Colbert cuando hablaba de los estadios, las etapas de desarrollo moral y eso, pues generaron instrumentos y demás que alguien puede entrenar a un grupo a que los responda bien para que puntúe en alto. Eso no significa que ese desarrollo moral se esté logrando. Y yo creo que ahorita y tú hablas también del poder del Estado o del rol del Estado. Incluso mismo ve uno que a nivel de las instituciones del Estado hay discrepancias, incoherencias. O sea, están las pruebas de saber, pro en nuestro caso, que no son tenidas en cuenta, por ejemplo, los mecanismos de otorgamiento de becas o créditos públicos y demás. Entonces se puede viciar. O sea, obviamente es una, ni si una pregunta como para estimular la formación, lo que tú decías, formar ciudadanos competentes, si ese es el core, si ese es el núcleo de la misión. Y las pruebas lo que hacen es medir otras cosas y con instrumentos que se puede cuestionar incluso la validez del mismo instrumento. Y se puede entrenar para responderlo bien a quien no, digamos, reflejaría espontáneamente esos aprendizajes. Entonces yo creería que es bueno porque ahorita seguramente lo vas a incluir a nivel del Estado que se hace porque lo que se está viciando es precisamente los espacios de las aulas que se están, digamos, ocupando por esos indicadores que terminan dictando lo que debería hacer en la hora y se pierde cada más espontaneidad pues en las clases se masifica. Aquí todavía tenemos grupos pequeños pero hay universidades en otros países publicando en auditorios de 300 personas y el titular nunca tiene contacto con los estudiantes pues siempre está mediado por dos o tres asistentes. Cosas así que yo creo que vale la pena reflejar. Y fuera de eso el debate solo pues para estimular la reflexión si todos nos dedicamos a formar ciudadanos competentes cuál sería el momento adecuado de pronto la universidad a veces puede ser muy tarde cuando hay casos de fraude los más trampositos son los más hábiles para responder y expresar arrepentimientos que no existen por ejemplo pero al mismo tiempo también viene la obligación de la universidad de formar en ciertas disciplinas o saberes o haceres específicos que se puede sensibilizar la dimensión ética pero no sé hasta qué punto seamos capaces de intervenir y formar. Bueno, tu intervención es muy muy importante porque nos da como la oportunidad de enunciar que uno de los ejercicios que yo les voy no los vamos a hacer porque pues no los podemos hacer pero se los voy a mostrar es por ejemplo entender que con el es decir la formación no está separada de la instrucción yo no puedo decir que por ejemplo una cosa que oímos hay que formen los de humanidades los de sociales yo enseño ingeniería yo enseño cálculo física matemática biología economía contaduría eso de la formación los de ciencias sociales usted enseñando física forma al otro y lo que quiero plantear es que hay tres contenidos en los que me voy a detener que es el espacio de la formación ¿cierto? ahora con eso que usted está señalando el profe tan acertadamente hay situaciones muy complejas yo tengo una persona un profesor que trabaja en la universidad de Cádiz con que compartimos la reciente investigación que hicimos que es un alfa de cuatro años un proyecto internacional grande sobre evaluación que tiene un blog que se llama dejar de pesar al pollo y dar de comer al pollo ¿cierto? o sea ¿qué significa seguir midiéndonos y midiéndonos? yo le decía alguna vez a la doctora Cecilia María cuando estuvo tanto tiempo en el ministerio dice doctora por qué queremos seguir quedando de antepenúltimo en las pruebas y tenemos problemas muy graves con las pruebas los niños no presentaron PISA Colombia no presentó PISA porque los maestros estaban en paro maestros de la básica ¿cierto? y eso tiene un problema grandísimo porque la comparación no hemos podido establecer buenos parámetros de comparación entre CAES ¿se acuerdan? y saber pro porque el modelo es otro saber pro es con el modelo basado en evidencias que es el modelo australiano y CAES era con otro eso no se deja comparar entonces la pregunta es ¿seguimos dando seguimos pesando el pollo o le damos comida al pollo para que aumente el peso? ¿qué hacemos? y seguimos haciendo diagnósticos y diagnósticos y diagnósticos a nivel macro por eso hay que detenerse en espacios como estos a pensar bueno ¿qué es lo que hacemos aquí por dentro? ¿cierto? un poco como como frente a ese espejo de fuero íntimo preguntando bueno ¿cuál es el lugar del colectivo y mi lugar en el colectivo? ¿cierto? que es un poco a lo que estás haciendo referencia Sara una pregunta usted escuchó últimamente una noticia de la que había decidido extraer de la educación creo que es media o primaria no sé el tema de las matemáticas o si es básicas esa decisión ¿por qué se tomó? y se estaba haciendo referencia a los rankings internacionales que ellos siempre rankeaban de primeros o de segundos pues en esas pruebas ¿a qué se debió? pero yo creo que hay como una mala lectura porque no es que las estén no es que las excluyan es que están digamos que pensando más en un poco en lo que significa para los más pequeñitos la incursión con el conocimiento directo pues a ver no directo no porque el conocimiento siempre es directo formalizado ¿cierto? pero no es que las excluyan por el contrario el gran valor de la educación finlandesa es pues por un lado el estado ese país ¿cierto? de cuántos son cómo viven de qué se aburren etcétera etcétera no es el trópico pero por otro es la formación de los maestros los detectan los mejores estudiantes para volver los maestros de la educación de los niños y los jovencitos y tienen una formación impresionante ¿cierto? entonces no es exactamente que las quieran sacar ahora la otra pregunta que habría que hacerse en torno a eso es ¿por qué les están ganando ya Japón por ejemplo y Corea? ¿qué hay ahí? ¿a qué se le apuesta? ¿cierto? pero yo con eso también ya que lo dices yo no sé si vieron hace un par de meses una noticia de una bueno yo no sé si un par de meses o tres o cuantos pero una noticia donde los periodistas van a una escuelita en creo que era Soacha en Bogotá y toman pues la rectora y los dos maestros que están ahí dicen ¿cómo se sienten con lo que les acaba de pasar? y yo dicen ¿y qué nos pasó? ¿qué nos acabó de pasar? ok y están en vivo ¿cierto? pues ustedes fueron la escuela mejor ranqueada de todo el país en este ah nosotros no sabíamos ¿cierto? o sea en el mundo entero durante años veían un finlandés y lo querían pues atrapar para traérselo para acá que nos enseñara cuál era la magia ¿cierto? y yo le decía alguna vez a mis colegas hay unos finlandeses que quieren venir a entrevistar las maestras de Soacha pero nosotros no vemos eso que tenemos aquí cerquita ¿cierto? exactamente hay unos finlandeses que quieren venir a entrevistar a los maestros de Soacha a ver cómo es que es lo que hacen ellos para entender esas prácticas pero sin duda no hay una exclusión de las ciencias básicas pues o de los conocimientos básicos bueno yo voy a pasar por aquí más rapidito porque porque sí entonces una condición que quiero plantear acá es que la evaluación para el aprendizaje exige un debate sobre el ejercicio y las prácticas de 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 esa evaluación es porque la evaluación aparece como un hecho como un mal necesario en las investigaciones que hemos realizado digamos que en análisis de frecuencia de profesores universitarios de las trabajamos universidades de seis países por ejemplo este último proyecto que eran Reino Unido España Ecuador Costa Rica Nicaragua y Colombia en análisis de frecuencia la voz que más aparece de los docentes universitarios es que ser profesor es una maravilla pero que evaluar y calificar es lo peor que si a eso le quitaran eso eso sería el mejor oficio del mundo entonces muestra claramente que está extendido pero que además otra frase que aparece es que eso es un mal necesario que eso es un mal necesario o sea es completamente ajeno al ejercicio de la práctica docente nosotros estamos planteando a partir del trabajo que hemos hecho ya por muchos años que no planeemos la clase sino que planeemos la evaluación y el giro que eso da es un giro impresionante que es un poco los ejercicios que quiero mostrarles una de las exigencias que tenemos es la primera semana de clase hay que poner la evaluación para que todos los estudiantes la conozcan hay que definir puntualmente cuantos cuises cuantos parciales cuantos finales cuantos finales pero eso no hay definir la evaluación vamos por partes eso está maravilloso eso está maravilloso porque mire nosotros tenemos otro estudio que es muy bonito y entonces escogimos los programas de curso ¿cierto? en mi universidad o a la de la mía entonces los programas de curso de muchas carreras universitarias a más formateado el programa de curso es decir cuando la administración de la académica pues aquí debe vaciar profesora Beatriz su programa a más formateado menos aparece la evaluación entre más cuadritos tenga más cositas de aquí debe ir tal objetivo 1 objetivo 5 clase de la primera semana materiales para la clase más formateado la evaluación menos aparece pero la evaluación en la gran mayoría aparecía con una frase que decía la evaluación será cualitativa y cuantitativa será participativa y será para la formación integral holística y uno va a ver 30, 30, 40 no hay más 2 del 30 1 del 40 no hay nada hay una gran confusión entre evaluar y calificar entonces tú dices la evaluación debe aparecer pero que diga cuántos cuises a qué hora y sobre qué tema no es hablar de evaluación eso es otra cosa entonces ¿cuál es la propuesta que yo les hago? evaluamos siempre permanentemente por eso digo planeemos la evaluación y no la clase ahora les voy a mostrar cositas porque esto no es un cuento en el aire entonces todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo estamos evaluando con instrumentos con medios con mecanismos y de vez en cuando calificamos esa es la propuesta pero todo el tiempo estamos evaluando ¿sí? y a veces calificamos y eso debe estar claro cuando vamos a calificar que vamos a calificar mire hay una cosa que ya la investigación ha demostrado en varios lugares y es que un estudiante estudia lo que el profe privilegia cuando uno dice pilas con esto pilas que seguro seguro vienen en el parcial así que ojo pues que este tema es muy importante entonces uno le dice pues dame el resaltador tomaste nota me dejas fotocom me las mandas vos la pones ahora porque eso van a preguntar eso está mostrado estadísticamente mostrado si eso es así ¿por qué no lo hacemos así? pero no me refiero al remedio absurdo de decirle esto es lo que le voy a preguntar sino convirtamos todos los espacios del encuentro ¿sí? en privilegiar aquello que él se tiene que aprender hay un artículo que si quieren se los mando porque creo que el libro no se consigue es un capítulo de un libro que se llama de exámenes aprobados o chuletas como le dicen en España al pastel al chancuco a la trampa es de un abogado que se llama Juan Ramón Capella el libro se llama el aprendizaje del aprendizaje y este capítulo empieza a contar cómo se hace una chuleta pero de qué tipo de papel de qué tamaño debe recortar el papel cómo la envuelves cuando la sacas si te está mirando mucho el evaluador mejor no la saque ¿cierto? evalúe usted al evaluador pero finalmente también explica qué se escribe en la chuleta un papelito así de grande ¿cierto? y se convierte en una de las mejores técnicas de estudio que hay y cuando usted hace la chuleta ya quedó estudiado ¿cierto? ese es un ejercicio nosotros hicimos con los físicos yo decía que había como una disputa en el Olimpos si eran primero los médicos o los físicos pero la disputa sigue porque ya hay unos lugares aquí para abajo y les pedimos a los muchachos que una de las tareas que tenían que llevar para exponer estudiantes de física pura era un pastel con estos con estas características con estos criterios y fue una de las cosas más divertidas y de mayor aprendizaje cada uno exponiendo su pastel a los otros a los compañeros y lo que allí se generó ¿cómo irle quitando peso y fuerza al fraude al engaño ¿cómo ir quitando eso? porque el premio aquí es aprender ¿cómo hay que cortar el papelito escribir chiquito? ¿y qué se pone en el pastel? usted no puede poner todo es lo que llamamos los conceptos generativos esos que uno lo lee y se acuerda ¿cierto? entonces eso es una manera de aprender ¿sí? entonces ahí hay maneras entonces exige que demos ese debate sobre la evaluación no que sea un mal necesario y entonces cuando es un mal necesario uno sale de eso y los estudiantes salen de eso la evaluación es un acto permanente es una práctica continua pero ahí hay un principio del que vamos a hablar es una cosa es evaluar y otra cosa es calificar ¿de acuerdo? porque la evaluación básicamente tiene dos funciones bueno todavía no va a llegar a las funciones voy a parar aquí antes de las funciones aquí hay una una mirada sobre qué es evaluar en esta concepción de evaluación donde la primera palabra que aparece aquí es proceso si hiciéramos el ejercicio de decir que es un proceso para ti para ti para ti viéramos lo que nos sale ¿cierto? pero es una de las palabras que más usamos en el ámbito de la academia usamos la palabra pero que es un proceso para la evaluación lo que les propongo que es el proceso es un primer acuerdo no tiene un proceso no tiene fin un proceso no se puede mandar el decano no nos puede mandar a evaluar él sí puede pero pues no pasa nada porque los procesos no se mandan no se instauran los procesos son construcciones colectivas básicamente un proceso no es una sucesión de tiempo o sea en un semestre puede haber muchos procesos o ninguno no es una una sucesión de fases o de etapas de pasos un proceso es una cosa mucho más grande por eso no le pueden mandar no se instauran etcétera vamos a ver ¿cómo arranca este proceso de evaluar? arranca con un ejercicio de observación observar la observación como la escucha tal vez son dos de las cualidades del humano que más se han perdido nos cuesta mucho escuchar y nos cuesta mucho observar porque como nosotros vamos a la clase con una idea preconcebida tienen que aprender tienen que aprender tienen que aprender ¿qué le dice el Estado por ejemplo en la básica ¿qué le dice el Estado a las instituciones de educación básica y media? le dice si es privado que si mantiene un rango superior en las pruebas con indicadores puede aumentar la matrícula por encima de lo permitido tantos puntos y a las oficiales ¿qué les dice? yo no le voy a dar nada a usted ¿cuál cancha? biblioteca súbame las pruebas y no hay una maldad en el discurso vea señor fulanito que es que mire que los niños necesitan súbame las pruebas y yo le doy eso pero además si usted mantiene las pruebas muy bajitas en calidad de rector también le dice vea lo va a tener que mandar para otra institución porque aquí siguen muy bajitas las pruebas los resultados ¿a quién presiona ese rector para que las pruebas suban? a los profe y los profes a los muchachitos esa presión de la evaluación es la que hay que ir sacándola para que todo sea un motivo de aprendizaje y convertir las aulas en unos espacios reflexivos distintos entonces observar observar hay un ejercicio de observación hay que describir eso que se observa hay que analizar eso y presentarle alternativas ¿puedo escribir aquí con un marcador? voy a mostrarles un ejercicio real muy bonito no me tenía sino que decir miren esto que es en una investigación que hicimos en el suroeste antioqueño ocurre y es muy bonito la maestra pone esta suma a niños muy chiquiticos y una chiquita suma ¿cómo le quedó la suma? suma las dos primeras y la suma un punto ahí observamos ya una cosa pero ¿cómo le quedó profe esta suma? vámonos para la escuela vámonos para la aula esta también es una escuela ¿le hago así? está mala le hago así entonces le hago así entonces le hago así eso es que es muy bonito eso que pasa ahí con la niña porque ¿la chiquita sabe sumar? sí sabe sumar bueno entonces yo observé una cosa ¿listo? describamos esa cosa escucharla por eso ya observé una cosa vamos a describir la cosa escuchando la niña ¿sí? porque mira 5 12 entiendo que está haciendo la niña ¿cierto? yo ya puedo describir ¿qué describo? ¿qué digo? ya parece un ojo ¿pero qué? ¿qué pasa con esa niña? cuando yo hago el análisis en mi lugar de maestra lo que me doy cuenta es que ya no está haciendo un sistema decimal base 10 ¿cierto? porque no lo tiene claro y entonces yo le puedo decir ay querida ya te estás 25 sumas para la casa y ensaya a ver entonces la maestra antes de mandarle las 25 para la casa le dice acuérdate lo que ya vimos porque la maestra es un encanto ¿cierto? este no se pone aquí sino que lo lleva para acá porque se lo presta entonces cuando uno lo mandan con 25 de esas para la casa uno termina por poner el que le queda aquí aquí pero comprendió esto cuando llega a ver a multiplicar se vuelve y se enreda porque no puede entender que eso es una suma abreviada porque ya no está haciendo un ejercicio comprensivo bueno no nos vamos a detener en el estadio de la niña simplemente para explicar esto ¿cierto? pero si yo describo eso entonces imagínense un estudiante de ustedes leyendo un balance o haciendo un cálculo de lo que pasa en la cumbre de los petroleros y le dice una barbaridad y usted dice no no fregué después venía a ver ¿cierto? o sea usted observa una cosa la puede escribir cuando escucha al otro ¿cierto? la puede analizar ¿con qué la analizo? entonces yo aquí digo claro esta chiquita no cuenta en sistema decimal base 10 por lo tanto esto no está claro y no es tan simple como decirle el que te sobra ¿qué lo llevas para acá? que uno lo lleva en este pero no ha entendido cuando vea álgebra ahí sí el acabose total ¿cierto? porque no ha entendido eso ¿cuál es la alternativa? mandarla con 20 de estas para la casa ponerle uno decirle oh si eso es muy bruto no, no, no yo no voy a insistir más con esto o o para este caso ¿qué tal un abaco? ¿qué tal un abaco? para que ella haga el proceso y entienda estas en que se convierten con otro color de otras pico cuando entra aquí eso es una alternativa eso entonces cuando uno es capaz en el aula de presentar alternativas de manera oportuna oportuna no hay que esperar a que acabe el semestre para decirle no, espere a ver que usted puede cancelar hasta antes del examen final tres días antes puede cancelar porque la alternativa es oportuna es inmediata es cuando se necesita ahora yo sé que usted está me va a decir pero cuando es de 40 es que si nos despojamos de la mirada tradicional vieja sobre la forma de evaluar uno siempre tiene tiempo siempre tiene tiempo ¿sí? entonces la evaluación es un proceso que observa describe, analiza y presenta alternativas eso es esta es una de las definiciones más simples esto lo construí hace un montón de años hoy en conciencia no valdría nada porque hay que tener todo tiene que ser de ya tiene que ser producido la semana pasada y no o sea a mí me sigue pareciendo que hay una buena definición de qué es la evaluación pero eso para lo que sirve es para mediar para mediar para que haya mediaciones entre sujetos discursos y prácticas ¿cuáles son los sujetos de la educación? un montón ¿cierto? la normativa los maestros los directivos los estudiantes la comunidad las empresas en el caso de usted ¿sí? pero vamos a irnos digamos metodológicamente hablando al aula para ver esos sujetos de la educación entonces ¿cuáles son? los maestros y los estudiantes ¿cierto? una de las cosas con las que tendemos con mucha frecuencia de hecho aquí el profe Leonardo lo ha mencionado varias veces es pues uno ¿cómo hace para que cómo los homogeniza cómo los pone como en el claro que lo está diciendo en el mejor sentido pues si no saben eso de matemáticas básicas yo ¿cómo hago para que todos sepan eso de matemáticas básicas? eso eso no es posible o sea en un aula hay por lo menos tres niveles cognitivos distintos y no es posible nivelarlos entonces nosotros nos pasamos una buena parte del tiempo diciendo no he podido nivelar el grupo ¿cierto? amén de que voy a hacer un paréntesis hay una caricatura muy vieja de la revista de una revista de educación donde hay unos maestros de universitarios de una universidad de otro país tomando tinto entonces uno le dice al otro oíste que mala la corte que llegó este año ¿cierto? y es realmente mala la corte de este año es realmente muy mala hay muchachos tan flojos tan perezosos no saben leer no saben escribir son realmente y el otro le dice claro pues no ve los problemas de los maestros pues en la básica que están en paro que no enseñan nada claro luego la otra viñeta de la caricatura son dos maestros de la básica dicen los niños que llegaron este año de primaria es lo peor pues que niños tan malos tan groseros no saben nada son lo peor dice claro pues no has visto las profes de primaria es que no enseñan nada no saben nada pues luego dos maestras de primaria dicen los niños de este año de preescolar sí es lo peor ¿cierto? no nos habían tocado niños más malos en la historia entonces la otra le contesta pues claro no ver los papás que se separan las mamás se van a trabajar pues con razón ¿cierto? y la última viñeta de la caricatura es un óvulo y un espermatozoide mirando para atrás ¿cierto? a ver ¿quién sigue en la cadena de hacer culpables en este sentido? entonces volviendo a esto estos sujetos del aula cuando los asumimos iguales estamos frenando una cosa muy muy propia del acto educativo primero cuando un profesor llega a clase y enseña solo una cosa de las tres que hay está está homogenizando está dando una versión de cuatro ahora yo puedo decir mire hay estas cuatro corrientes de pensamiento ¿sí? y nos vamos a parar en esta para hablar pero amplio el discurso ¿sí? pero además cuando el profesor enseña como una verdad revelada entonces esto es lo que hay y esto es lo que va a preguntar en el examen y aquí el que sabe soy yo está homogenizando está cerrando ¿cierto? pero además está diciendo mire a usted le va mejor entre más parecido lo diga como yo lo digo ahí le va mejor así que calmado que ahí es donde le va a ir bien pero además tendemos a que los alumnos son iguales entonces desconocemos la multiplicidad de fenómenos lingüísticos políticos sociales culturales que hay ahí entre esos estudiantes cognitivos y tratamos y tratamos de hacerlos igualitos a todos entonces ¿qué es lo que terminamos haciendo? una aparente enseñanza para una línea media los que están por encima se salen y con eso no hay ningún problema y los que están por debajo también se salen pero con eso sí hay problema porque es la decepción y trabajamos pero no no logramos incorporar de manera más decidida todos esos esa diferencia mediar esa diferencia en el aula porque hemos asumido entre otras cosas que el que enseño soy yo y que el que mando soy yo y que el que sé soy yo entonces esa relación digamos que no queda bien mediada pero además cuando este sujeto maestro se asume igual al estudiante ahí también la cosa genera problemas o sea cuando habla igual que el estudiante no trae los objetos de conocimiento como se producen en la ciencia sino que los trivializa entonces tranquilos muchachos que yo de esto no sé pero vengo a aprender con ustedes ya empezamos mal ¿cierto? usted sí tiene que saber una cosa es que usted aprenda de ellos pero eso usted ya se lo tiene que saber si es el profesor ¿sí? usted no va a ir a aprender el tema con ellos o esa cosa de no tranquilos digan pues uno no maneja el mismo lenguaje de los chicos ni la misma jerga de los chicos usted es un referente que es el profesor eso no quiere decir el autoritarismo eso quiere decir una mediación distinta en la relación que se establece con ellos cuando estos sujetos se asumen distintos ¿cómo son estos discursos? que circulan por el aula y esto tiene que ver profe con lo que señala ahora me hago responsable de que entre tu discurso pero cuando no entra sino el discurso del profesor y el del estudiante repite lo que el profesor dijo esto es aquí no pasa nada y tenemos un espacio ordenado para calificar pero no pasa nada ¿y cómo son estas prácticas? iguales no pasa nada si estos sujetos se asumen distintos por las mediaciones que aquí hay ¿cierto? estos sujetos se asumen distintos producen discursos distintos producen nuevas prácticas prácticas que producen otros sujetos y es un círculo virtuoso permanente que genera ¿qué? una transformación ¿qué es evaluar? evaluar en este sentido es registrar el proceso es el estado de la transformación o sea solamente en esta acepción de proceso podemos mencionarlo cuando hay una transformación o sea evaluar es registrar el estado de la transformación del otro eso es evaluar ya miraremos quién evalúa pero en esencia eso es evaluar es registrar el estado de la transformación del otro pero el otro el otro el sujeto que aprende es el primero que tiene que registrar ese estado no es una responsabilidad exclusiva del profesor el primero que lo registra es este este sujeto entonces cuando esto ocurre aquí lo que está pasando es una cosa muy distinta hasta aquí estoy hablando de evaluar no he hablado nada de calificar y es una actividad compartida por estas mediaciones que arranca allá en observar describir analizar presentar alternativas y esto es otro círculo virtuoso que tampoco se detiene porque estas alternativas me harán observar qué pasó con este muchacho cómo evoluciona pero no es una actividad exclusiva del profesor que es lo que nos ayuda a que la participación se abra y a que en las aulas funcione con esta mirada sobre la evaluación vamos a ver esta filmina que faltó el nombre es de Miguel Ángel Santos Guerra y es lo que está diciendo aquí está el profe está muy pequeñita dice para que la evaluación sea justa todos realizaréis la misma prueba vais a subir a ese árbol y los animalitos son un gato un elefante una foca un pececito un mono un sapo un patico ¿cierto? cambien el escenario cambien el árbol tenemos mucho miedo de la supuesta objetividad de la evaluación mucho miedo y lo que nosotros estamos planteando ahora en una mirada más contemporánea sobre la evaluación es que la objetividad a la evaluación se la da no la prueba ¿sí? no el no el medio no el instrumento sino que se la da la participación en las modalidades de la evaluación es como un poco decir que la objetividad está representada por la interrelación de las subjetividades y vamos a mirarlo ahora por qué ¿por qué aquí? ¿a quién le va a ir bien subiendo al árbol? pero por eso digo cambiemos el escenario y volvemos a ver a quién le va a ir bien subiendo si ponemos una piscina ¿sí? o si los ponemos a rectar en una cosa de barro o de jabón ¿a quién le va a ir bien en ese en ese punto? ¿por qué la evaluación básicamente está compuesta por unos discursos del que solamente nos hemos ocupado de los dos de abajo del discurso técnico entonces a uno le dicen pero enseñame a hacer instrumentos enseñame a ponerle cascaritas para que para que se equivoquen y todo enseñame a hacer los objetivos para las pues como hacer una buen reactivo de una pregunta ese discurso técnico ya está construido y todos los días se inventan más cosas o sea que ahí no es donde se pone el énfasis sobre todo para el ejercicio que ustedes están haciendo de pensar por dentro las escuelas y este este es un ejercicio el de la acreditación el de la certificación que viene por añadido ¿sí? es decir lo que decía ahora si la evaluación interna es buena nos está garantizando que cada vez mejorará más las relaciones las pruebas la evaluación externa o las pruebas externas en ámbitos de que todo se evalúa se evalúan los estudiantes los aprendizajes los profesores los programas la universidad ¿cierto? todo es susceptible de ser evaluado pero es este discurso el discurso digamos que da fuerza o sostén a un discurso técnico y a un discurso de acreditación que podemos leerlo un discurso de indicadores ¿cierto? sin el discurso anterior por eso empezamos ¿para qué se evalúan las escuelas de economía y finanzas de AFIP para qué se evalúa? es el que nos va a decir cómo usamos el discurso técnico y cómo usamos el discurso de la acreditación que ese es el punto que nos reúne hoy ¿sí? entonces todo sirve todos los instrumentos sirven depende de usted cómo los use ¿qué quiere decir ese sentido ético-político? que la evaluación es fundamentalmente un discurso ideológico y es un discurso de poder porque las relaciones que se dan en el aula son unas relaciones de saber y poder ¿el poder qué es? ¿el poder sirve para excluir o el poder sirve para mediar? siempre tenemos o muchas veces tenemos una connotación negativa probablemente por la historia de construcción de nuestro país y demás de qué significa el poder o cómo obnubila una situación de poder uno podría decir pero qué poder va a tener un profesor universitario y sí, tiene un poder inmenso un profesor universitario y si no hay que revisar situaciones como en las cuando un profesor entra al aula con los exámenes aquí ordenados de mayor a menor o de menor a mayor en la calificación los zoos aquí en las punticas mira los estudiantes pone una carita así como de me tocó a mí ¿cierto? eso qué es eso qué significa y son actos elementales que tienen una profunda incidencia en la formación del otro ¿cierto? bueno hay miles de historias como esa para mostrar o cuando el profesor dice ¿sabe qué? saquen una hoja ¿qué quiere significar con eso? ¿no? o tranquilos que en el parcial me río yo tranquilos sigan ahí que el día del parcial me toca a misa o sea un montón de frases que hay ahí sobre el discurso de la evaluación que van reflejando una postura frente a esta relación con el otro Nietzsche dice una frase muy maravillosa y dice que cuando alguien tiene un cargo de poder cualquiera que sea cualquiera que sea se magnifica en él la bondad humana o se le salen todas las miserias y esa es una pregunta que hay que hacernos o sea nosotros ¿qué se nos salen? las miserias ¿se le magnifica la bondad humana o se salen todas las miserias? y ahí hay que hacerse esa pregunta ¿cierto? porque ¿cómo asume usted la evaluación? como un instrumento que es el que aparentemente le permite tener poder en el aula o como un ejercicio de mediación para que el otro aprenda y que tiene que ver con la postura frente a la vida si usted cree que esto se resuelve armándonos todos y así entonces así mismo lo va a resolver usted en el aula pero si usted cree que esto se resuelve hablando dándole un lugar a la palabra del otro diciéndole aquí hay un lugar para usted ¿cierto? yo me hago responsable de ese lugar la cosa va cambiando ¿prope? no yo también te acuerdo que te acuerdo que eso es uno como de las cosas que más me costó a mí y es que todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida diaria y lo que hacemos de cara a nuestras situaciones personales se refleja en el aula o sea la forma en la que competimos en el mundo real es la forma en la que les enseñamos de alguna manera a competir a los estudiantes la forma en la que solucionamos nuestros conflictos afuera es la forma en la que les estamos transmitiendo a los estudiantes que los resuelvan entonces que el ejercicio de ser un profesor más allá de ver qué le voy a enseñar es ver qué es lo que estoy haciendo yo y qué proceso estoy llevando yo de aprendizaje porque es que si yo no llevo un proceso limpio y transparente desde lo que yo hago con mi vida afuera del aula es imposible disociar un proceso en el que uno tiene tanto contacto con los estudiantes de lo que soy no les puedo enseñar a ser honestos si yo no lo soy yo no les puedo enseñar a que cooperen con los estudiantes si yo no coopero con mis compañeros de trabajo entonces eso simplemente como una reafirmación de algo que y eso pasa por esa condición de la que estás hablando ¿cierto? o sea cómo asumo esa relación con la civilidad es la misma como la que yo lo asumo en el aula y pesa de una manera o cuenta de una manera fundamental mejor dicho más que más que una inquietud son cosas que como que se me revuelven en la cabeza permanentemente no solamente pues en el ejercicio de la docencia sino también en mi función como padre ¿cierto? que veo el proceso de formación de un niño en este momento de 11 años y viendo la caricatura o lo que nos acabas de mostrar pienso cómo involucrar elementos como digamos como elementos particulares como es el hecho de que ciertos individuos quieren que lo reten o sea se sienten más motivados y hay reto y elementos más generales como como el cultural que hace que que un grupo de individuos prefiera como hace pasito o sea pasemos la bueno ¿cierto? entonces cuando yo cuando yo veo eso sí yo estoy de acuerdo o sea uno no puede dar de lo que no tiene y la vida de uno sin lugar a duda se convierte como en la impronta que tienes y lo que marca casi que todo lo que hace uno en todos los sentidos y en todas las cosas que tienen que ver con uno pues como individuo pero cuando uno se enfrenta ante un grupo y digamos por ejemplo lo veo en grupos yo les hago un chiste a los estudiantes y es que cuando se meten en el rol de estudiantes pueden ser de prekinder kinder bachillerato pregrado posgrado doctorado son igualitos ¿cierto? entran en ese rol en ese rol entonces yo digo bueno ¿cómo involucrar el hecho de que dentro de los que están frente a mí hay gente que se rete que prefiere que lo rete o sea que prefiere decir si lo vamos a ver pues más que más como evaluación como calificación yo saqué un 4 ¿cierto? de 1 a 5 pero es que saqué un 4 en esto que era demasiado ¿cierto? demasiado retador pues si me permiten la repetición y eso le llena más que sacar un 5 en algo que piensa que no lo es tanto ¿cierto? entonces yo veía por ejemplo el dibujito si es claro que el mico podría trepar más fácil al árbol pero de pronto el otro que tiene más dificultades va a sentir como mayor ganancia porque es un mayor reto entonces el cuento como docente es muy complejo porque es cómo lograr retar y cómo lograr motivar a individuos primero que no son iguales a mí que no ven las cosas como yo las veo y que de pronto unos están pensando como que bobada y otros están pensando que bueno que me rete y que me haga sacar lo mejor que yo tengo ¿cierto? entonces cómo involucrar eso y unido a lo general que es lo cultural pues lo cultural que es por ejemplo nosotros que tenemos la posibilidad de dar clases en diferentes zonas no es lo mismo tener estudiantes de Medellín no es lo mismo tener estudiantes de Bogotá que de Cali o de la Costa que se yo pues sin entrar en diferenciaciones pero no es lo mismo pero no es lo mismo claro que no entonces cómo involucrar eso porque en forma ideal me parece chévere pues el asunto es chévere ¿cierto? sí pues no todos son iguales y entonces ¿cómo hago yo para ir como a cada uno si yo soy uno solo y mis estudiantes son muchos? bueno hay varias cosas muy importantes muy importantes en lo que estás planteando profe la primera es que la educación por esencia es un reto ¿sí? no no de eso se compone digámoslo así y que hoy encontramos como un mecanismo de alto valor plantearle retos a los estudiantes ¿cierto? plantearle retos en su formación que los que los involucren con la cuestión pero lo otro que es digamos que un principio muy fundamental en este asunto es lo siguiente hemos tenido mucho miedo de como de ciertos órdenes de rituales de maneras de organización porque no entendemos bien aquello de la diferencia entonces pensamos que la diferencia también a veces se confunde con que cada cual haga lo que le provoca ¿cierto? que venga si quiere que no venga como desaparecidos esos rituales para el aprendizaje bajo una condición y es que ¿cuál es el verbo que representa al estudiante? estudiar ese es el verbo pero no podemos partir como ya lo decía el presupuesto de que él sabe estudiar hay que formarlo para estudiar y un camino son esos retos pero lo otro es que estudiar hay un artículo de Jorge La Rosa bellísimo sobre estudiar que dice como ese estudiar está compuesto de imágenes imágenes que son distintas para cada uno pero que caben ¿cierto? imágenes de es preguntarse es interrogar al texto es detenerse es aquello todo distinto que nos pasa con estudiar pero estudiar requiere una superficie dispuesta para entonces la universidad se tiene que disponer para eso para que esos rituales estén es decir a clase se llega y se llega a tiempo y se llega con la tarea hecha me explico qué significa con la tarea hecha es decir hay que ir leído hay que ir estudiado hay que ir a a tono con lo que está pasando eso es ir con la tarea hecha el estudiante dice no pero es que y todos nosotros nos decimos es que ellos no lo hacen porque como eso no se califica entonces ellos no si no se califica profe ellos no lo hacen pero todos nos metimos en eso ¿sí? que como como ellos como solo lo hacen si se va a calificar es más con un alto porcentaje si no nos lo hacen cuando cuando dejamos desencadenar eso no hay ningún límite posible no hay ninguna estructura que soporte estudiar entonces eso de planear organizar la clase es exactamente lo que estás diciendo y claro hay que retarlos toda la digamos toda la enseñanza tiene que ser retadora pero retadora al punto de no reventarlos tampoco o sea no hay que es como la cometa que te pide y uno va soltando pero hay que ir recobrando para que la cometa no se pierda también ¿sí? entonces ¿qué significa eso en el ámbito de la relación con los estudiantes? nosotros por ejemplo creemos que una de las maneras de que los estudiantes se involucren es plantearles retos retos donde cada uno de ellos los asume de manera distinta pero es una cosa retadora te pide más de lo que de lo que podrías dar en un rasero igualitario en una condición de igualdad de los chicos entonces pero el punto está en cómo se acercan ellos a los retos ¿cuál es la superficie que yo les tengo puesta aquí para eso? y es una superficie que tiene que tener eso en que estoy insistiendo unas normas básicas unos acuerdos fundamentales eso lo hemos olvidado mucho en las aulas vamos a compartir 16 semanas mínimo ¿cierto? con ellos hagamos unos acuerdos para estas 16 semanas se viene estudiado se viene leído se trae la tarea se conversa se respeta la voz del compañero apagamos o bajamos el volumen de los celulares hagamos acuerdos con los muchachos para empezar una clase hagamos rituales con los chicos para empezar las clases eso lo hemos dejado por fuera y eso se vuelve la enseñanza como vamos a mostrar ahora es retadora en ese sentido toda la escuela tendría que ser retadora ¿cierto? toda la escuela hay un asunto aquí y es lo que mencionaba ahora esas funciones de la evaluación realmente la evaluación tiene muchas funciones vamos a mencionar solamente dos una función digamos de carácter pedagógico y una función de carácter social que tienen que ver por donde empezamos temprano en la tarde cuando hablábamos de una evaluación interna y una evaluación externa una evaluación de carácter pedagógico regula los procesos de enseñanza y de aprendizaje porque no es solamente un asunto del estudiante es que regula la enseñanza cuando yo hago retroalimentación y proalimentación que vamos a mostrar ahora en los ejercicios que les voy a mostrar yo estoy regulando mi enseñanza que era también lo que decíamos ahora no se trata de entregar un número de estudiantes sino unos estados de la transformación al semestre que sigue y se trata también de poder decidir en los semestres que vamos a privilegiar y para eso hay que ser una comunidad académica que establece acuerdos que si no no hay posibilidad de acero entonces porque tú recibes un estudiante nuevo nosotros como jefes tenemos acceso al sistema y podemos ver quién está con nosotros en el salón las notas o la historia académica pero no tenemos ninguna pues también por el número a veces no hay el espacio pero a veces tampoco sabemos cómo les ha ido cuál es ese estado en que lo recibimos pues hay que hacer una evaluación al principio de cada curso pero también me preguntaba hasta qué punto si lo sabes que alguna universidad lo haga que los profesores van haciendo notas sobre esa persona entonces que al final uno pueda consultar la historia de esa persona en el proceso para que uno pueda saber si esta persona va en estas o tiene dificultades con esto por un lado suena interesante para uno por otro lado puede sonar como a que le estoy quitando la oportunidad de empezar de cero con cada profesor sino que se vuelva como víctima de esa historia que ha venido que ya no pueda cambiar esa historia en fin eso se hace en alguna parte no se hace usted lo han ensayado o sea eso se hace por varias vías hay unas en que hay aquí aquí hay una universidad de la ciudad que hace seguimiento uno a uno de sus estudiantes en colectivo y se pregunta por qué le fue así y compara los resultados y tal es una universidad pequeña y hace un ejercicio uno a uno otros ejercicios de esos hay varias maneras hay quienes hacen por ejemplo inician siempre los semestres como parte de la inducción con un ejercicio que es como autobiográfico entonces los chicos escriben sobre ellos sobre y eso pasa de alguna manera por los profesores pero se va retomando o sea los chicos vuelven o sea al final del primer año vuelven y la reescriben y qué diferencia tiene y es un ejercicio muy interesante el otro es por la vía de la producción del estudiante en portafolios o en otras maneras de organizar lo que producen pero eso no es como una mesita de noche sino que hay que ordenarlo ¿cierto? hay varias vías de hacerlo yo siempre creo que conocer al otro es muy útil es muy muy útil ahora nosotros tenemos una demanda de que como todo lo tenemos que enseñar no nos queda tiempo para nada o la caricatura pues de Quino de lo importante lo urgente no deja tiempo para lo importante pero yo creo que siempre es bueno conocerlos ahora no yo lo que creo es que no hay que hacerlo como un espacio definido de inicio de semestre porque uno los puede conocer de acuerdo a las actividades que les proponga hacer ¿sí? ahí conoces mucho los estudiantes y puedes hablar de ellos de hecho vea propia una cosa simple cuando algunos de nosotros nos dicen que recomendemos un estudiante mandame un estudiante que necesito para hacer una pues un ejercicio unas encuestas un trabajo para que pertenezca a un grupo de investigación que estamos montando allí y mandame un estudiante y dice ¿para qué es? entonces te cuentan no, tiene que ir a trabajar a Segovia y hacer pues un proceso allí con los mineros para usted ¿quién de nosotros se va a la planilla de calificaciones para mandar al estudiante? ninguno o si ninguno va a ver cuál sacó cuál puntaje más alto para mandar para allá sino que uno piensa ¿para dónde va? ¿qué necesitan? ¿cuál es el más apropiado? ¿cierto? y ese es el que manda entonces los conoce pero los conoce porque las actuaciones de los chicos permiten que los conozcan en la medida en que haya mayor diversidad de estrategias de maneras de enseñar de maneras de evaluar más medios más conozco al otro si yo limito eso menos conozco al otro si el único método que manejo o estrategia que manejo es esto que yo estoy haciendo aquí que es un método expositivo el otro habla menos entonces lo conozco menos entonces no es pelear con el método expositivo que es muy útil pero no es manejar únicamente ese hay un montón de estrategias que se pueden usar ¿cierto? que permiten conocer al otro entonces no es conocerlo en un pedacito de tiempo sino que todos los encuentros de aula sean un espacio para el conocimiento para darle la palabra al otro para que tenga maneras de expresión para conocer cómo aprende pero no yo para controlar eso sino usted para que sepa cómo es ¿sí? esa es la función pedagógica de la evaluación que mostraba ahora me gusta mucho lo de Mauricio y Javier quisiera si me puedes compartir ejemplos de los ejercicios donde hay tus historias de estudiantes que se van conociendo y cómo o qué relación se han establecido con instrumentos masivos de evaluación por ejemplo las pruebas AVER-11 AVER-PRO de alguna forma casi que nadie les para bolas digamos el sector público dice que son las pruebas de estado pero las universidades estatales tienen su propio examen de admisión como quien dice esa no es una prueba válida con la cual confiemos las universidades públicas no necesariamente determinan digamos la agrupación de estudiantes y quería hacer como la pregunta si además de eso algún sistema que conozcas que registran motivaciones de los estudiantes porque los retos pues también van a depender de las motivaciones intrínsecas extrínsecas cuáles son esas competencias innatas por ejemplo los animalitos y la pertinencia al reto que se les pone porque muchas veces las pruebas de Finlandia no necesariamente son las mismas que serían convenientes en un país como nuestro es que mire hay un asunto en lo que en lo que estás planteando que es muy interesante nos amplía muchísimo la discusión que tiene que ver por ejemplo cuando hace la referencia a las pruebas censales con las competencias ¿cómo entran las competencias en el discurso educativo de este país? como si las hubiera inventado el ICFIS en la administración de Daniel Bogoy ¿cierto? no es un discurso centenario ¿sí? ahora preguntas como esta ustedes son profesores y directivos de AFIP ¿sí? 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 y se ganaron un concurso para entrar o entraron con méritos o un proceso de admisión para ser profesor ¿sí? y ninguno de ustedes fue formado en un currículo explícito por competencias no y no entraron propiamente por incompetentes sino por competentes ¿cierto? entonces ahí hay una cosa porque mire hay autores que dicen debimos haber cambiado el concepto porque está muy ligado en el desarrollo operativo que se hizo a la tecnología educativa y al conductismo entonces eso generó muchas resistencias frente a las competencias pero el discurso de las competencias ha estado presente ahí desde hace mucho tiempo entonces ahí hay como unas fricciones importantes que hay porque además las competencias se presentan ligadas a la evaluación para las pruebas pero no para la formación te vamos a evaluar por competencias pero te vamos a enseñar igual y ese desfase cuesta cuesta claro ese desfase tiene un costo importante muy importante entonces hay es decir no hay una no hay una manera hay que construir un nuevo estatuto para la evaluación y ese nuevo estatuto para la evaluación va a representar lo que ustedes están planteando en el largo plazo puede que no nos toque a nosotros pero no podemos seguir dándole largas al asunto ¿cierto? hay que hay que no podemos seguir como la caricatura de que el robo y el espermato se ve de mirar para atrás sino listo ¿qué es lo que te toca intervenir ahora con los chicos de ahora aquí hoy? ¿ya? ¿qué hay que hacer ahora con los que tenemos acá? ¿cómo enfrentamos eso? entonces hay un montón de maneras de la forma como entendamos este ejercicio de la evaluación que van a ir creando como un campo aplicado como una superficie para que ahí afloren otras propuestas otras formas de entenderlo porque la evaluación opera como una ventana tú entras por ahí pero ya ves que todo se toca no puedes cambiar la evaluación y no cambiar las estrategias no puedes cambiar la evaluación sin revisar tu concepción sobre ella sobre la evaluación cómo van a ser las estructuras de mediación en la clase cuáles son las propuestas que llevas cómo es la participación de los estudiantes cómo se va a registrar el aprendizaje de ellos cómo participan etcétera etcétera entonces un elemento básico es cómo entender hasta aquí esta primera parte Manuel hacemos bueno hasta aquí esta primera parte y entramos de lleno como en los ejercicios ¿cierto? para que se provoquen con ellos entonces hacemos un break de 15 minutos y entramos de lleno y entramos de lleno y entramos de lleno y entramos de lleno y entramos de lleno